MENTIRA La niña dice que me quiere, tan pronto esa niña, lo que ella me está diciendo son solo mentiras, lo que ella me está diciendo son solo mentiras. Mentira, mentira, tú no me quieres, mentira, mentirosa son las mujeres, mentira, mentira, tú no me quieres, mentira, mentirosa son las mujeres. Mono Guzmán y queme Siempre que te miro me das sonrisitas, siempre que te miro me das sonrisitas, ya me está poniendo cita trampas y mañitas. Te vas pa' curramba y no me convidas, te vas pa' curramba y no me convidas, pienso que me está diciendo tan solo mentiras, pienso que me está diciendo tan solo mentiras. Mentira, mentira, tú no me quieres, mentira, mentirosa son las mujeres. Mentira, mentira, tú no me quieres Mentira, mentirosa son las mujeres Mentira, mentira, tú no me quieres Mentira, mentirosa son las mujeres Mentira, mentira, tú no me quieres Mentira, mentirosa son las mujeres Mentira, mentira, tú no me quieres